¡CORRE! Muy buenas chicos y chicas de Cube World Hoy os traigo un vídeo primicia para el canal de este juego Porque es la primera vez que voy a subir un vídeo Jugando a un server público Y más concretamente en modo PvP Y este servidor, la dirección me la ha pasado nuestro amigo Inward Crow Que en uno de los comentarios del vídeo de Unaz de Luz Me dejó la dirección He entrado con el mago Y la verdad que se hace bastante difícil hacer lo que hay que hacer Y más con el mago y más con el nivel que tengo Deciros de que voy a jugar a este servidor Voy a entrar porque me ha gustado especialmente Porque he visto que hay mucha peña Bueno, ahora lo vamos a ver Vamos a darle primero a Stargate Stargate Me voy a coger señor gruñón Soy nivel 69, allí los hay de nivel 500 y 600 O sea, nos van a dar una paliza Pero como no vamos individualmente Vamos en equipo Me puedo más o menos defender Con el mago ya he ido una vez para probarlo Y no voy a ir otra vez porque se hace muy difícil Y ahora os explicaré el por qué se hace difícil ¿Vale? A ver Yo más o menos lo que entiendo Lo que entiendo Tampoco sé ciertamente lo que hay que hacer Yo más o menos lo que he deducido por mí mismo Bueno, vamos a coger a nuestro señor gruñón Vamos a darle a conectar un server Y la dirección ¿Vale? Es Fox Diu .co No .com ¿Vale? .co Tal como está aquí Y nos metemos Como digo, agradecerle a Inward Crow La dirección que me facilitó Y como veis ya estamos aquí Ya tenemos aquí arriba ¿Vale? Tenemos aquí arriba Mi personaje Y tenemos a Una persona de nivel 97 De nivel 14 De nivel 491 Estos son los que se reflejan Pero hay más ¿Vale? Hay más personas Vale, espérate, espérate, espérate Porque creo que se me acaba de respawner A un enemigo aquí al lado ¡Jol! ¡Lol! Luis Ah no, es Es colega, es colega A ver, tal Luis De nivel 1 Vale, os explico A ver Vamos primero a darle aquí al mapa Y vamos a ver que toda la acción La tenemos aquí Las cabecitas que salen Con forma de cabeza Son los aliados Y las que salen con forma de De voz De cuadrado Son los enemigos Y aquí donde están las espadas Donde está toda la acción ¿En qué consiste esto? Vale, consiste en que Venga Luis, vamos para allá No me saca cajeta, eh Vamos para allá Luis Vamos Esto consiste en que Hay una especie de De monolito O de algo En el Donde vamos a ir Y es como un Es como una base Que hay que defenderla Hay que atacarla Y defenderla Y hay que estar Dentro de la zona Estando dentro de la zona Eh Tu experiencia sube De 10 en 10 O sea Lo que quiere decir Que contra más tiempo Estés dentro Más experiencia Sube a tu A tu personaje Eso es lo que yo Más o menos entiendo El mago ¿Por qué es difícil Con el mago? Porque Como es un espacio pequeño No es un espacio amplio Eh Es un personaje Cuerpo a cuerpo O sea Que pelea de cerca Es mucho más efectivo Que el mago Porque el mago Lo único que yo hago Es tunearlo O sea Espero a que se me cargue La magia La barra de energía Y lo que hago Es tunearlo Le quito vida Lo estuneo Y más o menos Me mantengo Pero O sea Mi mago también Aparte de estunearlo También regenero vida A los compañeros Pero de Pelea de cerca Hay que estar todo el tiempo Esquivando Hay que estar Moverse muy rápido Y es difícil ¿Vale? Este personaje El Rocket Yo creo que es mucho O el Warrior Es mucho mejor Para Para este tipo De De eventos Ahí le están pegando A mi amigo Luis Ah Porque Luis lo ha visto Luis No seas malo Si no se mueve Vamos a pegarle Venga Luis Vale Lo va por culo Venga Luis Bueno lo que tenemos que hacer Creo Creo De todas maneras Cuando esté Mi amigo Inwar Crow Por aquí Que su nombre No me acuerdo Sendor Creo que me dijo Que se llamaba Con X Sendor De todas maneras Personas que tengáis Yo creo que Por lo menos Cuatro o cinco De vosotros Tienen una dirección De Un servidor De esto De Como el TimeSpeak Es el El Joder No me acuerdo ahora Tío No me acuerdo Bueno de todas maneras Voy a subir un vídeo Con la información Para que Todo el que quiera Hostia Venga venga Hombre tío Si Hijo de puta tío ¿Has visto lo que? Es muy difícil tío Con el mago Aguanto mucho más Lo digo A ver Las magias No me acuerdo tío Vale El tres A ver Me quedo callado un poco Porque es que no me acuerdo Viendo los movimientos de rock Hace tiempo que Que no lo uso en combate Y Me olvido de la De la De las técnicas Bueno lo que digo Prepararé un vídeo Para que vosotros Los que queráis Entráis Y hablar Porque si juego con vosotros Lo suyo es que nos hablemos Entonces prepararé un vídeo No me acuerdo como era tío Era como el TimeSpeak No me acuerdo bien Me revientan tío Bueno Hay que estar aquí dentro ¿Vale? A ver si entro Por lo menos A ver si entro A ver ¿Cómo era esto tío? El uno era para Vale El uno era para atacar Rápido Vale Vale Lo que digo es que A ver si termino de De decirlo Ese 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 programa es como El TimeSpeak Pero es gratis ¿Vale? Entonces por ahí nos podemos hablar Nos conectamos Hablamos Entramos en este server Jugamos Vale Hacemos equipo Venga Quiero matar al mío Primero Bueno como veis Aquí hay los niveles Exagerados Tío me están quitando Aquí Vida como un Aquí hay esquivando LOL Nah me arrepientan tío Con el mago aguanto mucho más Si acaso me matan mucho con este Entraremos con el mago Aquí el objetivo es Aguantar aquí Y subir de nivel ¿Vale? Y hacerlo con la zona Es difícil Es difícil Ya lo digo Ya habéis visto que Hay gente que son Más 4 Naranja O sea que me sacan Mucho nivel Nosotros Nuestro equipo Tenemos Yo nivel 69 Luis nivel 2 Kuta Nivel 97 Y Frontman Nivel 14 O sea que Somos una mierda de equipo Compararlo mejor con los que hay aquí Entonces nos están dando par pelo Seguro que tendremos Mira De momento este tío Para que tú veas O está No sé tío Ahora tío Se le ha quedado pillado A ver Vale Aguantamos aquí Dentro Vale Ya he subido Un nivel 69 70 Me interesa subir Un nivel De este personaje Más que nada Porque El Señor Cuñón Killer Al frog No sé cuánto Vale Ya he matado a uno Bueno Por lo menos a uno He matado Eh quieto Joder Aquí espera En los respaldes Los cabrones Bueno Vale Ya me acuerdo Se llama Raikal Raikal Vale Haré un vídeo con el Raikal Dándole O sea Os daré la dirección Del 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 servidor El que yo tengo creado Ya sé ya Por lo menos Cuando jugaba antes Al Al Cube World Para que os conectéis Para que entréis Si no estoy yo No pasa nada Igual también vosotros Haced equipo Vosotros Y entráis O sea No hay Hucha puta Tío Claro Es Soy el único El único Que aquí De los Son todos enemigos Los que hay dentro Tío LOL Hijo puta Toma Filipolla Eh No tengo postulado Abierta Mierda Entonces Como digo A veces Si es capaz De hacer un comentario Entero Lo que digo Es que Podéis vosotros Conectaros A ese equipo Vosotros Jugar Yo me conectaré LOL Joder Tío Lo voy al pago Este Yo me conectaré Eh Digamos Hora española Y yo No 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 me hacéis cabrón Tío Y no aguantéis Aquí en el respawn Joder Me conectaré Hora española Más o menos A partir de las Diez Diez y media De la noche Para que Más o menos Hagáis vuestro cálculo Para que sepáis A la hora Que yo esté disponible Y lógicamente Nada más Me conecto Lo primero que hago Es Meterme en el Raika Y En la Joder El pavo este Tío En el Raika En el área De cube wall Que tengo creado Y allí pues Toma No lo he matado yo Pero bueno Joder ¿Dónde está El puto maco tío? El puto está arriba Voy a poner Eh, antes Mierda No subo No subo No subo Vale Ahora se pone bebé Muy bien Antes no sé qué pasaba Pero antes me enganchaba La pared Y directamente Escalaba Ahora no sé qué pasaba Vale Vamos aquí A la pomada Diez Este es muy fuerte Para mí Este me va a reventar Y aló Nada más que me ha tirado Cuatro o tres de mierda Más reventable Ya digo Con el mago He aguantado Mucho más Pero Pero me hace Se me hace muy difícil Aguantar Y dentro O sea Matar Más que nada Aguantar sí Porque lo que voy haciendo Voy dando huertas Me voy curando Me voy poniendo La pompa de protección Que tiene el mago Voy stuneando Pero matar No puede matar a nadie Tío Y Y la verdad es que Con esta tampoco Creo que mate mucho Porque es que Son niveles muy altos Maragosa es aguantar aquí A ver si Los magos mamones Que hay ahí Tío Mierda tía Me han estuneado Este seguro Que es el mago De mierda este Cabrón Vale Este es más cuatro Más cuatro Hijo puta Me paga mamón A mí me revientan Tío No Buah Me revientan Vamos a probar Vamos a probar Con el mago Vale Vamos a probar Con el mago Porque con este Con este me revientan Tío A ver Vamos a probar Con el mago Vale Estamos al server Y la fox Y una de las cosas O punto con No O punto co O punto co Una de las cosas Que me ha gustado De haber entrado aquí Es que He visto Como veis Mucha peña jugando Y Me ha dado Una alegría enorme Tío Una alegría enorme Vale Tenemos al puto mago De los cojones Vamos al Como habéis visto Nació ya aquí En el distrito Porque ya he estado Jugando con este antes Mira a ver Con esto los tuneos Vale Pues me lo he reventado Rápido Rápido ¿Sabes? O sea que No sé que nivel Sería Pero lo he matado Rápido Bueno Pues vamos a ir Con el mago Entonces El Así A los camperos De mierda Esto Como este Pues los puedo sacar Ahí arriba Para que deje De campear Ahí Toma por culo A ver Donde está el campero De arriba Ya se lo han cargado ¿No? Mira el cabrón Este Mira el cabrón Este A ver si los tuneos Ahí va Tuneado ¡Eh! Si le ha dado Mierda Bueno Pues Estamos Dominando De momento Estamos dominando Aquí Ya viene No toca las pelotas Pero si dominamos Bien tío La verdad es que El que entra A ver si lo voy Stuneando Vale Me lo he cargado yo De puta madre Mira A ver No me pongo La pompita No No Vale Uno no es la aberta Puta Ven para acá Baja Baja Vale Ahí tenemos Ahí Eh Si le he reventado Vale Toma por culo No me lo he cargado yo Pero Por lo menos He caído Eh Otro Otro Eh Creo que se quedan parados Mierda 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 Cabrón Tío Ah vale Que está Me curo Me curo No He curado a alguien Me pongo la pompa Ahí He stuneado Venga He lo stuneado Tío Joder puta Tío Me has reventado Venga tío Que llevábamos Un ritmo bueno Estábamos Dominando A ver Me he perdido Vale Voy al revés Vale Pues por aquí Entonces Bueno Repito Me repito De nuevo Haré un vídeo Con el Con la dirección De Raikard Para que os conectéis Para que coincidamos Para jugar juntos Me conectaré Sobre el 10 y media Hora Española Los días que me conecten Me iré directamente A Raikard Allí me podéis encontrar Hacemos equipo Entramos aquí Jugamos Sigamos de nivel Conquistamos El mononito de mierda este Este se ha metido aquí dentro Se cree que no lo veo Sigamos de nivel Preferiblemente Vale Prefiero Prefiero Jugadores que no hagan trampa Vale Jugadores que tengan una cuenta limpia Y que ya han subido De nivel limpiamente Por favor Vale Por favor Porque Si yo puedo coger Tranquilamente ahora mismo Un Un Ya vais a puta Puedo coger ahora mismo Un Un Cube World Pirata Vale Instalarme por la mitad Y subir por ejemplo Yo que sé Un Un rogue a nivel 2000 En un momento Pero eso no mola Vale Lo que mola es Ir de legal Y sobre todo en este juego Yo no quiero No quiero Shetos aquí en este juego Dominamos esto Siguimos de nivel Pasamos un buen ratito Nos reímos Aquí viene un Frogman Tocando las pelotas Ahí A tomar por culo Le pongo Una pompa ¡Ey! ¡Ey! La verdad es que voy a aprovechar Tío Porque estamos dominando bien 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 Estamos dominando muy bien A ver También genero vida Ahí Bien Bien Dale Caña 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 Ahí viene otra vez Tocar las pelotas Que estamos dominando De puta madre Venga Otro nivel Para arriba Venga Ahí Venga 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 Hostia Que este enemigo La conexión Tío Las conexiones No van bien Porque no los tuneos Cuando te verás Estás Estuneado Y tirando el suelo Ya como cojo velocidad Joder Macho Y me están matando Tío O sea Encima No le vas a la vida Y yo me estaba muriendo Joder Hombre Normal Las conexiones Tienes A veces Mira el toca El toca Agua Joder Se me ha puesto Un compañero En medio Y no le daba Hijo de puta Baja de ahí Hijo de puta Tío Vas reventado Que cabrón Que cabrón A ver Donde voy Por aquí Estoy seguro Que son enemigos Que se están juntando Para ir todos A una Págame Déjame que te estuneé Ahí, ahí Se lo estuneado Tío No me jodas Ahí va Muerto No lo he matado yo Pero Lo ha matado Un compañero Vamos por aquí Joder Tío Se estunean tarde Mira que le doy Las conexiones Tío Las conexiones Bueno Vamos a subir A nivel 59 Y cuando subo A nivel 59 Cortamos el vídeo Hola A ver Aquí, aquí, aquí Hostia Un cheto Muchas veces Le subo vida A mis compañeros Me voy a subir Mela a mí Pero es normal Me hago Aparte Hola, hola, hola Vale, ahora me la he subido A mí Le pongo la pompa Otra vez Bien, bien, bien De puta madre De puta madre Venga, aguantando aquí Como un campeón Lo sabía, tío Lo estaba viendo venir Y digo A ver si me da tiempo De matar que está En el tejado Antes de que venga este Pero bueno No pasa nada De todas maneras También estoy un poquito frío Con los controles Muchas veces Me confundo Ahí va A ver Aquí estamos dentro Colega Colega Espérate que te jures Ahí viene Ya ranita Toca la pelota Que hay que los estuneo Por lo menos Si no los mato Bueno, sí Los he matado Al final Si no los mato yo Por lo menos Los estuneo, tío Y los dejo tirados En el suelo Así mis compañeros Le dan con la Con la espada Le dan caña Venga Subimos al nivel 159 He empezado esta mañana Con 155 O sea, he subido 3 o 4 niveles En un momentillo Y jugando limpio Nada de Este cabrón Se ha curado, tío Se acaba de curar Ahora mismo Pero me da igual Me lo cargo Ahí Está guay, tío Está guay Por lo menos Una alternativa Hasta que El puto Walleye De los cojones Saque ya La actualización Que la va a sacar Seguro Aquí Aguantando Como un campeón Oh, veamos Bien en nota Este, ¿no? Saca que te estuneo Ven, ven Hijo puta Ven Pobrecillo Es que Tiene un mago Un mago solo aquí Y la verdad Es que Mierda ¿Dónde coño Están tirando Las flechas? Que los vea Así los voy curando Otra vez estar pesado Del tejado Tío Ahí A tomar por culo Señor Grugón Killer Señor Grugón Vale Pues estamos A punto Casi de subir Para acá Hostia Los tuneé Ven aquí Ven aquí No, gorda Vamos Estamos dominando De puta madre ¿Eh? ¡Lol! Hijo puta Tío Hijo puta Por si acaso Yo tiro ahí A ver si son enemigos Vamos rápido Vamos rápido Que Usted detrás Detrás viene enemigo Este me va a reventar Se ha quedado muy quieto Si me lo he cargado Va a ser milagro ¿Eh? Por otra vez Me lo he cargado Por otra vez Por culo Le pongo la pompita ¡No, no, 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 no! ¡Ey! Si me lo había cargado Tío ¿Qué coño ha pasado? Bueno Habrá resucitado De nuevo aquí Vale Tengo un enemigo Aquí atrás Tío Ya lo Deja de respawn Ya en Cabrones Oh de puta Bueno Me voy para Para el sitio Que tengo que subir Al 159 Vamos allá Vamos allá ¡Puta! Menos mal que me he quitado el medio Voy a atracárselo ya ¡Uf! Vamos a poner la pompa de protección Yo digo Que no los mate Tío Pero por lo menos Los voy estudiando Y así Ayudo a mis compañeros A que le metan más caña Guay 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 Esto pinta bien Esto pinta bien La verdad que tenemos Un buen equipo Te hemos visto Cabrón ¡Mierda! Venga Ahí estuneado ¡Hostia! 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 Vale He revivido Un amigo Si me regenero yo Vale Ahora me he regenerado Yo vida Ahí Cuchinito Cuchinito Me trincaron Tío Las flechas esas Tío Las estrellas Que tira desde arriba Mira este cabrón Tío A promesad No sé Del que no se mueve Ahí Ven aquí Ven Ven aquí Joputa Toma Toma Chabrón Bueno que hay forma Tío Ya estoy casi A punto De De subir El 159 Oh Mierda No me he quitado La ladera A tiempo Y a poner La protección Tío La bola Mierda Hombre Un rock Nivel alto Aquí tío Con las estrellas Que mata mucho Me revientan Las estrellas Es que mata muchísimo Por eso quiero Yo subir A mi rock Pero Le doy el 69 La verdad es que ahí No hago nada Voy más Voy mejor Con el mago De momento ¿Dónde está El cabrón Tío Que estuneado Vamos a darle a este Este cocino Cabrón Tío Toma por culo El cocino No Ahí 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 Dale Mira como se pone azul Porque está Infectado Del Espíritu De De lentitud Vale Pues hemos subido Nivel 159 Vamos a matar Cocodrilo Este de mierda Ahí Tienes que estar Tuneado Tío Por Dios Bueno Esperamos a morir Y cuando Me maten ya Cortamos Ahí muerto Muchas veces Tío Se queda esto Es normal Tío Los juegos online Siempre Siempre las conexiones Son muy irregulares Porque Hay gente de muchos países Diferentes Y cada uno tiene una Una latencia Diferente Este cabrón Manda Mago Mago de agua Igual que yo Lo que hace es correr Nada más Yo intento De cazarlo Pero No es fácil A ver si Estiendo los tuneos A este cabrón Tío Vamos a ayudar A nuestro amigo Que le está matando a este Vale Me lo cargué Venga ranita de mierda Ven Déjate de Tanto campear Hija puta Para acá cabrona Toma Te pillé Te pillé Hija puta Bueno pues Cuando muramos Cuando muera Termina La verdad Que este personaje Que tiene Este cochino No lo he visto yo Para escogerlo ¿No? Viste lo que lleva Este en la espalda Macho Hombre Aquí tiene que haber Cosas que yo Todavía no haya visto Te voy a estar Mago Este dando Vuelta Aquí No puta Mago De mierda Ven para acá Bueno Si no Vamos a subir Un nivel Más Sin que nos mate Pues mejor Venga Coge velocidad Puta Corre Vale Este está Metido en la caja Eh Aquí viene enemigo Ahí Stuneado No Si no Vamos a subir Un nivel Más Acá Ven Carperillo Ven Ya Pues no se Me está dando mal Con el mago Tío Porque más o menos Hay también Niveles Igual que yo No son todos De 500 Ahí Buah La he reventado De un toque A la rana Vale Esto está Muy controlado Voy a aprovechar Que somos Un equipo Bueno Para subir El nivel Pero yo voy a cortar Ya el vídeo Me voy a separar Un poquito Que no me siga Nadie Para despedir Para despedir El vídeo Ahí Que no me sigue Nadie Bien 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 Bueno chicos Pues como habéis visto Vale Hay bastante gente jugando Me he quedado Un poquito alucinado De ver tanta gente jugando Pensaba que esto Iba a estar más muerto Pero no La verdad es que no Me alegro un montón De que haya Esto tío Como digo Me alegro un montón Un montón Un montón De que esto siga Con vida No sabéis muy bien Lo que me alegro Tío Y como digo Haré un vídeo Con la dirección De Raikal Para que os metáis Vale Haré Para jugar juntos Grabar Pero eso sí Lo único que os pido Por favor Este me lo voy a cargar Aquí Dios mío De mi arma Tío Esto es muy fuerte Esto tiene que estar pillado Lo que os digo Es que por favor Por favor Tío Que tengáis buenos micros Que no tengáis ruido Ruido de fondo Para hacer una grabación En condiciones Y que Que más Que más Que más Iba a decir Tío Que tengáis buenos micros Por el tema De ruido de fondo O este me va a reventar Ya me voy Me voy Y más o menos El horario Que me conectaré Será pues Hora española Sobre las 10 10 y media de la noche Ya depende del país Que sea Pues más o menos Calcular la diferencia Horaria Y Voy a proponerme Un reto De llegar por lo menos A nivel 200 O a nivel 500 Incluso Lógicamente Todos los días No voy a subir vídeos Porque entonces Sería muchísimo Pero cuando llegue Por ejemplo A nivel 200 Subiré otro Y cuando llegue A nivel 220 Subiré otro Y cosas así Vale Iré subiendo Vídeos poco a poco Pero con Con vosotros La verdad es que sí O sea Si hacemos un grupito De gente Vamos a grabar Dos o tres Y Tampoco todos los días Pero Dos o tres O cuatro vídeos Quiero grabar Con suscriptores Con vosotros Haciendo un equipito Aquí Dominando la zona Y subiendo de nivel Pasarlo bien Riendonos Y disfrutando De este juego Que todavía Parece ser que está dando Mucho disfrute Vale Este me quiere matar Creo que no Que se va Y nada chavales No me enroño más Voy a Aprovisar A que tenemos un buen equipo Para subir de nivel Y nada Ya Ya veré vuestros comentarios A ver que Opináis Que me decís Y Para medio de esta semana Que entra Prepararé el vídeo De De Rikard Y bueno Nada más chicos Un saludo Y nos vemos en el siguiente Chao D Gracias.